hola amigos youtube como están sean nuevamente bienvenidos a george y el día de hoy vamos a terminar por fin la saga de asgar y estamos aquí a punto de enfrentarnos a hilda después de derrotar a sorrento con zig freak ahora nos enfrentamos a toda poderosa hilda estoy muy nervioso sinceramente y sin más que decir comencemos esta épica batalla ahora a perspera antes de empezar quiero decirte que eres manita arriba dejes tu comentario si quieres que suba la saga de poseidón y claro te suscribas a este bonito canal y bueno dicho esto comencemos ahora zig freak supo que hilda estaba siendo controlada como parte de un plan de poseidón zig freak luchó por proteger su orgullo como dios guerrero y sacrificó su propia vida para vencer a sorrento de siren mientras peleaban la vida de atenas estaba apagando ah sorrento todo era palabrería en cuanto a ustedes derrotaron a todos mis dioses guerreros pero cumplieron con su propósito que la muerte de atena es segura que esperanza les queda conseguiré la espada de balmo ya tengo los siete zafiros de odin ya casi casi lo logramos atena morirá pronto y cuando eso ocurra gobernaré la superficie en nombre de poseidón nada se interpondrá cámara luego luego así que bueno vamos a enfrentarnos a lady hilda desafío alcanza al menos el rango ese ramada con una bebé y ejecuta un despertar del séptimo sentido este es mi cosmos y va a arder ok batalla finales contra hilda comienza está nervioso a luchar uy casi 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 no se da su definitiva creo que no 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 puede ser no 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 me dejo hacerlo no puede ser ahhh no 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 ahhh ¡Pum! Los vimos ambos ¡Pum! 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 ¡Pegaso! 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 ¡Muere! 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 ¡Dime que se murió! ¡Nos cabos de! ¡Ganador! ¡Empuso de Rogega la chava! ¡Empuso de Rogega! Ok, y obtuvimos el rango B Obtuvimos dos simples objetos Obtuvimos yo cabrón Permíteme salvar a Atena, Odín, contéstame, por favor Cámara, pinche Odín, mueve ese culo ¿Por qué? Danos la espada ¿Por qué? Contéstame, Odín Pegaso Asgard es una tierra costera situada en el Océano Ártico Esto nos sitúa bajo los auspicios del Santuario del Mar desde hace mucho tiempo Así que ni siquiera Odín, dios de Asgard Puede contrarrestar los deseos de Poseidón, dios de los mares Entonces, ¿cómo podemos salvar a Atena? No pueden ¡No pueden! Les aseguro que morirán junto a ella ¡Anillo de los Nibelungos! ¡Desata tu ira sobre todo aquel que se levante contra mí! Ya volvimos ¡Odín! Y el pinche Odín no hace mi madre ¡Ah, qué pedo! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Los zafiros de Odín? ¡Ah, la espada de Balmong! Que por fin movió el culo, el cabrón, no manches Ni nada más ¡No! ¡No puede ser! ¿Esa es la túnica de Odín? La que llevó durante la era de los mitos ¿Pero por qué? ¿Por qué la tiene él? ¡Mi armadura! ¡Ándala! Tenemos la armadura de Odín ¡Chulada de armadura! ¡Chulada! ¡Lleva la túnica de Odín! ¿Por qué Odín hace esto? ¿Dar su armadura y la espada de Balmong a un caballero? ¿Odín está de parte de los caballeros de Atena? ¡Claro que sí! Ahora sí vamos a darle en su madre Ya alcanzar ese rango ese ¡Vamos! Odín, tengo fe en ti Arrodíllate ante mí y te perdonaré la vida ¡Mi madre! ¡A luchar! ¡Ay, no! ¡No, manches! ¡Ya verás del fin, ya! ¡No, manches! ¡Hija de su madre! ¡Con todo se fue! ¡Con todo se fue! ¡Desataré mi furia sobre quien se atreva a desafiarme! ¡Ahorita lo rematamos, no se preocupen! ¡Ahorita lo rematamos! ¡Qué pedo! ¡Casi me bajó a la mitad! ¡Esta es la espada de Balmong! ¡Puedo usarla para liberar ayuda de la mansión que se murió! ¡Ahora sí ya! ¡Me salvaré la vida! ¡Arden más perecerá! ¡Con la espada! ¡El cosmos definitivo! ¡Lo pagarás! ¡Me aportará mal suerte! ¡Pum! ¡Toma! ¡Lo pagarás! ¡Todavía no sientes la feña del mundo! ¡No! 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 ¡No puede ser todos los habitantes de la superficie! ¡Perecerá! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No me va a ganar! ¡Hijo de ese pinche haber nos ganó! ¡No! ¡No! Ganó puede ser Seiya Seiya No es propio de ti rendirte No es propio de ti rendirte Levántate Vamos Seiya Por la gente de la tierra Levántate Podemos ganarle Con todo No puede ser Nos agarra de nuevo Anillo de los Nibelungos Desataré mi furia Sobre quien se atreva a desafiarme Hija de la chingada Ok pero le bajo lo que esperaba El cuerpo de Atena Está a punto de desvanecerse ¿Qué pasó? No tiene que caer Antes de que pueda Arrumpir la maldición El mal perecerá Con esto Si le ganaremos Muere No 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 Muele Muere Muere No No Que poca madre Anillo de los Nibelungos Desataré mi furia Sobre quien se atreva a desafiarme Que No Que 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 No manches Me quise hacer a un lado Pero por donde tienes razón Se fue para atrás No manches Deberías haberme hecho caso Seiya Seiya No es propio de ti rendirte No es propio de ti rendirte Levántate Ya voy Ya voy Ya voy Vamos 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 Tenemos que atacarla con Toda esta Esta hilda porque si no 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 manches No manches es que Que tranza Meteoro Despegando Toma more No manches Muere 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 Y es demasiado tarde Lo pagarás El cosmos de Athena Está a punto de desvanecer No No A este paso Athena caerá Antes de que pueda romper La maldición de Yuda No manches No perderé Hija mi la No sin salvar a Athena Cuanto 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 Ya van Ya van Desde que aplico eso Y no se nos muere Ok Tenemos que estar con cuidado Porque si no Esta nos va a dar En una Mandarina No 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 tengo tiempo Para esto Debo liberar a Yuda Rápido No veo Athena Uy Hasta que le ganamos No manches Que poder Tiene la espada De Balmy Nos gano Bastantes veces Así que Que cosmos Desaparece Estuvo difícil No alcanzamos al rango ese No importa Chiste que le ganamos Muy difícil batalla Pegaso ¿Crees que puedes cortarme? Claro Vamos Pegaso Si vas a atacarme Adelante Puede Esta espada Acabar con la magia Que afecta a Yuda Aunque pueda Quizá eso signifique Matarla ¿Qué? ¿Qué es este cosmos? Es como si alguien Me hablara directamente Desde esta Túnica sagrada Odín Creo en ti Y salvaré A Athena No manches Cámara ¿Pero si la matamos? A A Hilda La 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 Ataqué El cosmos De Saori El cosmos De Athena Se desvanece No manches Hilda Contéstame Hilda ¿Qué es este cosmos? Fracasé en mi intento De salvar a Athena Y de salvar al mundo Mate a Hilda No manches Si la matamos Odín No queda esperanza alguna Para mí Saori Athena Morirá Es el fin del mundo Odín Préstame tu fuerza Ah cabrón Entonces no la matamos Perdona mis pecados Quítame la vida Si es necesario Pero salve este mundo Y a Athena Hilda Si Odín Oye mis oraciones Quizá todavía Podamos salvar al mundo El cosmos De Saori De Athena Sigue ahí Está creciendo Brilla Cada vez más Saori Sigue viva Athena Seiya Y los demás Incluso cuando la magia De Poseidón Me controlaba Podía verlo todo Por favor Perdonen mis crímenes Contra Athena Y contra ustedes Cámara Freya Apenas puedo imaginar Lo que habrás sufrido Hilda hermana Hilda Has pasado por pruebas Mucho más duras Que cualquiera de nosotros Ahora Debes procurar Que tu dolor Y tu tristeza No sean en vano Por favor Sigue defendiendo Tu hermoso país De Asgard Te prometo Que lo haré Athena Con la túnica De Odín Resucitada Defenderé Defenderé Asgard De todo mal Eso te lo prometo Siegfried Lo juro Ante ti Y ante los demás Dioses guerreros Después de varias Batallas Contra los guerreros De Asgard Reunieron Los siete Zafiros De Odín Y usaron La espada De Balmung Para liberar A Hilda Del control De Poseidón La vida De Athena Estaba a salvo Y habían protegido La paz En la tierra Los caballeros Creyeron Que su lucha Por fin Había terminado Se, 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 Atena sufrió El ataque De una enorme Ola Y fue raptada Por un enemigo Desconocido ¿Quién se había Llevado A Atena? Sin tiempo De descansar Ni recuperarse Se, Se, Se y Los caballeros Se vieron inmersos En una nueva Batalla No manches Ok Y bueno Los de Oftop Eso Fue La saga De Asgard Se me hizo Bastante Conflictiva La comparación De La de Los doce Templos Y bueno La que sigue Es nada más Y nada menos Que La saga De Poseidon Así que ya saben Dejen su like Si quieren Que Sube la saga De Poseidon Y un comentario Claro Y bueno Sin más que decir Nos vemos En el siguiente Video Adiós